hola acuario bienvenido a tu lectura general para el mes de enero 2022 vamos a ver juntos tus energías generales son generales así que puedes completar estas informaciones con tu signo ascendente y lunar también con tu signo venus si lo conoces para tu sector sentimental y emocional están en el canal disponible para ti el colectivo de enero y el especial 2022 también vamos acuario signo de aire en sol luna y ascendente para enero ok llegó la energía de la fuerza para ti acuario o que la fuerza me indica que tú vas a tener ese poder de crear soluciones adelante de complicación obstáculos o que te recuerda lo que es la fuerza la fuerza es una fuerza tranquila es el poder mental es cuando estamos al frente de una problemática muchas veces llega miedos o pensamientos limitantes o la voz que sabe que nos sabotea verdad y todo eso esta fuerza te indica no soy yo que manejo todo eso y yo estoy capaz de fluir con estos pensamientos limitantes mis miedos y no es lo que me va a dejar avanzar es como agarrar ese poder de control y de manejar todo lo que nos limitan a tomar acción ok entonces es una es una energía que te va a ayudar mucho este mes a sobrepasar las complicaciones y los obstáculos controlando el miedo controlando el peligro con el poder mental porque no es un hombre es una mujer que domta el león ok entonces no es cuestión de fuerza física es cuestión de poder mental sobre los miedos sobre el peligro vamos a ver con la runa acuario en enero acuario signos de aire aquí está la runa de feo si es el principio como muchos de los signos hemos sacado runas de fecundidad de inicio etcétera porque estamos por supuesto empezando el año entonces feo es el inicio el inicio también cuando hay inicio de cuando empezamos un nuevo capítulo y mostrar hemos cerrado los capítulos anteriores pero hace parte de nuestra nuestros conocimientos aunque es nuestra sabiduría entonces hay una relación con feo con ante el pasado o que con las raíces de donde viene nuestra historia que voy a dejar de eso que voy a guardar de eso tal vez hay algunos cosas limitantes que tengo que dejar de mis raíces de mi educación de mis valores de mis creencias de dejar eso para poder solamente seguir con lo que me sirve para empezar el nuevo capítulo de este año también me habla de prosperidad material entonces te ayuda a transacciones material que más si nos da una como una buena relación con el dinero es como a sanar tal vez también nuestra relación con el dinero tal vez es eso tienes miedo del futuro de la ins de sentirse inseguro a materialmente con la prosperidad pero agarre ese poder mental tal vez hay algo de tu pasado que te limita a la visión del dinero o las creencias lo que sea que te puede limitar a no recibir la abundancia entonces entonces es como educarte a sanar también tu relación con el dinero con la prosperidad para poder decirte este año me hago amigo con el dinero no lucho más así vas a atraer la abundancia de manera más suave más fluida en tu vida vamos con belín acuario el enemigo si hay una energía exterior que sea una situación o una persona con yo veo con combate por eso que tengo la fuerza pero hay que combatir con con este poder tranquilo intenté la inteligencia del poder mental y del control emocional vamos acuario cuáles son los mensajes para acuario en el dinero 2022 perdida robo herencia vez hablamos del pasado de las raíces siento que vas a dejar atrás algo de tus raíces no te vas a llevar en ese nuevo capítulo algo que ya no te funciona que más bien te bloquea o que también puede ser al nivel económico al nivel de herencia familiar hay tal vez un abuso de confianza aquí y hay un bloqueo hay algo que no se mueve en estas situaciones entonces te pide la inteligencia aunque es esta fuerza de tomar el tiempo de aclarar de leer de entender de tenerla muchas candelas todas las inmunación todo el conocimiento de la situación y también está mercurio entonces eso no se hace solo tú hay que comunicar hay que también puede ser que recibes documentos o papeles o que te permite entender la situación y tenemos el acontecimiento que llega al tiempo correcto hay una un golpe de suerte aquí digamos para tener esa aclaración vamos a verla la pérdida el robo hay paz bueno está la paz en toda esta situación llega a la paz o te piden paz y dejar el conflicto puede ser porque eso solamente es bloquea y tienes el logro sobre el bloqueo o que entonces no hay ningún descubrimiento y vas a descubrir o que vas a descubrir si hay un descubrimiento hay algo que vas a entender sobre una emoción tuya que ya no tiene que hacer parte más de en sí yo creo que tú has entendido que hay que dejar algo atrás para que de esta situación es como una situación problemática donde lo va a lograr no hay ningún problema pero eso te permita de empezar este nuevo año con más entendimiento sobre algo que tal vez te habían bloqueado por mucho tiempo o que se regresaba y ahora vas a soltar para que tu camino sea más hacia esta paz este logro ok elevación para tu elevación hay un aprendizaje aquí para ti acuario muy bien vas a soltar algo y seguir el camino de la elevación y dejar esta esterilidad esa victimización también siento aquí es como tomar sus responsabilidades de soltar con algo de tu pasado vamos a ver en el sector de tu trabajo la economía proyectos actividades y acuario en enero trabajo proyecto justicia hay que tomar una decisión por una oferta oficial que llegue a ti aunque tal vez un contrato pero algo bonito que llegue a ti pero hay como estás en decisión aunque vamos a ver acuario en enero trabajo economía 4 de oro en la sota de espada que a mí no me gusta y el 5 uf puede ser que hay una pérdida de dinero aquí como lo vimos aquí pero hay claridad aunque protección creo que puede ser que como vimos con belina recupera ese dinero hay justicia que se hace con ese dinero pero si de una pérdida de dinero tal vez por a nivel material a nivel económico o a dentro de tu trabajo hay algo material que se pierde o que se perdió digamos ok te veo cansado emocionalmente aburrido con una rutina y aquí en enero vas a tocar ese punto emocional y vas a tener esa enfugón de dejar esa situación de emoción baja o que es necesario aquí en enero de como te dije de soltar algo del pasado para hacerlo para elevarte emocionalmente pero hay que dejar una situación hay que dejar algo y veo que hay tristeza pero es necesario para tu elevación emocional aquí no veo el trabajo veo nada más las emociones puede ser en relación al trabajo que te toca muy emocionalmente en el trabajo hay nuevo proyecto para ti estable positivo nuevo trabajo nuevo nuevo jefe un nuevo socio bueno novedades y empiezas a concretizar llega algo nuevo en las actividades ok 9 de espada con la sota de copa es lo que veo también está saliendo de esa depresión de prima oscuridad de mental preocupaciones porque hay algo que le llega o que una novedad que te va a permitir como le dimos una información algo bonito una aclaración algo de repente totalmente nuevo que llega para terminar con eso aunque para salir de la veo conflicto en el trabajo o puede ser tú que tienes conflicto interno para agarrar esa nueva oportunidad porque tal vez de esa nueva oportunidad te empuja tiene para tener esa nueva oportunidad tiene que dejar algo emocional y eso te cuesta te pone en conflicto aclarar estas dos el mundo con el rey de espada me indica que hay un logro a nivel judicial a nivel de una comunicación que tú estaba esperando es una comunicación que veo vía internet tal vez estaba esperando algo oficial formal no sé de tu banco de centro oficial no sé pero la decisión está la vas a recibir y eso es muy positivo es el logro que vimos aquí yo lo vuelvo a ver la reina de bastos aquí encima de tu lectura como sabes que para mí la reina de bastos es realmente la madre tierra conectado a su mental su corazón sus acciones ok entonces este es la fuerza ella tiene todo está totalmente alineada es activa independiente cuida de ella cuida de los demás es transparente es es la fuerza tiene ese poder de control sobre la negatividad etcétera entonces es como te empuja a alinearse con este ser que está en ti voy a aclarar como te diré él el mago con el 5 d de bastos donde hay conflictos en las conversaciones en la comunicación por una novedad en tu trabajo un proyecto y el 2 si hay que buscar el balance es tú con otra persona es a nivel material ok lo vimos a una pérdida material una pérdida económica y en el sol entonces como te diré también hay un logro en una situación difíciles vamos a ver el 4 de copa con el 8 de copa donde es claro que hay que dejar emocionalmente algo para avanzar en la torre por supuesto hay que dejar hay que soltar algo acuario hay que dejar que que se va algo o alguien para poder subir y seguir su camino hay que controlar las emociones aquí porque me parece que de repente es necesaria que tú cambias algo de tu herencia de tu educación es tiempo de dejarlo eso y empezar a hacerte amistad con tal vez la pérdida o una otra emoción pero aquí algo se rompe se destruye para que tú te eleva porque está la paz y el logro para que tú trabajas de manera diferente en tu camino personal más en la elevación y no más en el estancamiento porque siento como un estancamiento y ahora es tiempo de progresar necesitas la progresión o qué es lo que te ofrece las energías acuario vamos a ver a nivel emocional y sentimental acuario en sol luna ascendente y venus tengo transformación con el diablo si ves emocionalmente el diablo es las cadenas esto lo que hemos visto los pensamientos limitante relaciones tóxicas personas que nos que nos bloquean nosotros mismos hay en la mariposa tienes que liberar y volar alto de eso y por eso que tienes esta fuerza que te acompaña que más con acuario 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 en enero que está pasando en el corazón de acuario no hay más en enero 2022 bueno está ok amor pasado amor propio sexualidad ok aquí el pasado en el principio pero habla de relación con el pasado aunque sexualidad es toda la atracción los deseos o que entonces es como tú hasta todavía tienes todavía un deseo sobre alguien del pasado siento yo pero eso para mí es totalmente tóxico por eso que tengo el amor bueno tóxico o limitante para no emplea utilizar una palabra muy fuerte pero limitante te limitan porque lo que necesita hacer es volar alto hay que regresar a a ti ok a la fuente que es usted o que a tu corazón a tu ser a tu a tu identidad para poder ver si si puedes entender que no va tienes que transformar ese amarre que tienes y veo que es como un deseo no es tanto amor aquí no veo amor veo deseo veo si deseos bajos entre comillas entre comillas no hay ningún juicio pero no veo amor el único amor que veo es el amor que tienes que darte a tu mismo a ver el engaño acuario amor divino conéctate con la divinidad con la fuente para liberarte de este engaño de esta limitación amor de la sombra el amor pasado ves porque hay una sombra en tu corazón amor propio inesperado y sexualidad la amistad ok creo también otra historia aquí es que el universo como la casualidad de aquí que no es la rueda de la fortuna tu destino el universo te puede mandarte una conexión para ayudarte a liberarte de esa como decir de esta cadena que tiene es limitante con esa persona del pasado que solamente asombra a tu corazón porque no hay relaciones real o no sé es algo de conexión que tú has creado no sé cómo es pero creo que aquí el universo te va a mandar una nueva inesperada inesperado algo que te corresponde que es para ti para que tú te reconecta al amor propio a lo que tú necesitas para ti y puede ser que que tú la vez que tú puedes ver esa persona descubrir que es ya está en tu círculo social pero lo que te indica aquí también es que más te vas a amar a tú mismo más vas a poder elevar tus deseos y más vas a poder elevar la noción del amor es así hay como también aquí una necesidad de elevación ok pero algo algo de repente y de repente llega en enero para que tú te enfoque en tú mismo en tú tratar de darte lo que estás buscando afuera también o en la ilusión de un pasado también bueno eso va a hablar algunos no a todos como siempre pero está entrando la transformación emocional a volar más alto tal vez será muy terrenal muy material muy y ahora ya te va algo sucede que te toca en tú mismo que no tienes otra opción de de liberarte de algo y de centrarte en ti en la felicidad en el amor propio vamos a ver acuario con la triad es buscar adentro lo que buscas afuera es lo que veo aquí acuario en enero enero aunque tengo una el tiempo paciencia paciencia la paciencia qué más para acuario está aprendiendo a tener paciencia energía energías conexión ok por algunos acuario aquí el mensaje es tener paciencia cuando hay conexión con otra persona no estar tan apurado apurado por deseos como vimos deseos físicos deseos material deseos ok paciencia paciencia qué más para los solteros que hace mucho tiempo que están a solos solas y le llevo en una en un aire oscuro a sufriendo de esa soledad estar nada más en proyección proyección jorge jorge perdón proyección de su propio ser de su propia oscuridad veo que con el tiempo todavía tenga un poquito de paciencia pero llega a la conexión llega a una conexión aquí eso es para los solteros hay una transformación de su soledad el tiempo vamos a ver el tiempo si es que más pasa el tiempo y más tus dudas o que puede pasar pero aquí en el aislamiento la soledad aprender es porque tú necesitas aprender como yo lo siento aprender a darte lo que está buscando afuera y para eso solamente estando solo es posible aprender a su auto sufrir ser autosuficiente me enredo con las palabras pero ahí voy ahí voy y nadie y luchar contra contra tus obscuridad luchar con este poder mental liberarte de lo tóxico del lado negativo tuyo de personas tóxica que te limitan a esta soledad de ese tiempo de soledad es sumamente importante indispensable para que tú te liberas de situaciones que te bajan y eso solo tú lo puedes hacer estando solo o sola entonces de esa única manera que tú después con tiempo paciencia trabajo en ti pues después conectarte con voy a ver una función a ver si es que me dicen una fusión de paz la paz con una seguridad sentirte seguro tranquilo ok tienes que liberarte una carga de tu corazón ok entonces hay muchos mensajes aquí por varios varios acuario los solteros un poquito más de paciencia porque todavía tienes que aprender a hacer auto suficiente porque de tomo de en general acuario el feo el inicio el nuevo es controlar y trabajar todos estos miedos para que no buscas más afuera lo que necesitas adentro que tú tienes que dártelo es realmente para todos este mensaje después específicamente dependiendo si hay una relación una persona etcétera vamos a ver el chakra que te puede ayudar acuario 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 en sol luna y ascendente en enero 2022 acuario acuario signo de aire acuario ok comunicación comunicación y tengo el tercer ojo comunicación con la conciencia con tu conciencia porque aquí si yo veo que la comunicación viene de repente en tu vida para que tú puedes dejar algo y seguir tu nuevo camino entonces prepara la garganta para tener las palabras y la claras claras pero alineado con el ojo interno anticipando anticipando una situación aunque porque el ojo interno llega al entendimiento del invisible toca la intuición entiende la voz interna amar es una conexión a su guía o que entonces es por este ojo que vas a entender y verde esto adentro no busque afuera busque adentro para después comunicar tu verdad comunicar tu liberación responder a esa comunicación también que llega muchísimas gracias acuario espero que te gustó darle la acción es el caso comente comparte suscríbete si no lo has hecho muchas gracias a los nuevos bienvenidos al canal y para una lectura personal puedes contactarme con las informaciones que dejo justo abajo de este vídeo muchísimas gracias hasta pronto chao